Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos con un nuevo video El día de hoy les traigo algo, bueno, algo diferentillo banda porque por primera vez en la vida Bueno voy a estar mostrándoles un gameplay mío jugado completamente en celular Van a ver como juego en celular, la verdad es que soy muy 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 malo Obvio Pero este video más que en si jugar con el celular, quiero comentarles como fue mi experiencia y todo eso Con este celular que hace poco salió banda que es el Xiaomi Redmi Note 8 Ok, antes que nada quiero decirles que si son nuevos por acá suscríbanse y dejen su like para llegar a los 600 super likes Vamos a poner la meta de los 600 super likes, ok, yo creo que la podemos llegar y superar inclusive Como les digo es un Xiaomi Redmi Note, este video lo hago también para la gente que pueda estar interesada en comprarse un nuevo dispositivo Y que no sepa muy bien sobre celulares, creo que este video le puede servir porque quiero que sepan que este video no es patrocinado No me pagaron por hacer este video ni me regalaron el celular, nada Eh, solamente lo hago como les digo para pues, no sé, quiero hacer una reseña, una review de esto, ¿no? Este video como les digo lo grabé en el celular este que tengo aquí Eh, este celular me costó 200, como 180 dólares más o menos con el envío incluido, o sea el envío fue gratis Como 180 dólares, ok, es un celular prácticamente es nuevo, si no me equivoco este celular no lleva mucho en el mercado O sea, por lo menos en el mercado de Latinoamérica lleva poco tiempo Creo que aquí en México no lleva mucho, lleva como dos meses o tres meses este celular ¿Cómo ha sido mi experiencia con este celular, banda? Este Xiaomi Redmi Note 8 Sinceramente me sorprendió, ¿por qué? Porque yo compré este celular como un celular más básico ¿Por qué más básico? Porque yo, mi plan era comprar antes el Xiaomi Redmi Note 8 Pro El cual era, es como esta versión, pero es la versión Pro obviamente Que incluye más RAM e incluye más, pero incluye un mejor procesador y más RAM ¿Por qué no lo compré al final? Porque sinceramente no pienso que al final me di cuenta de que yo realmente Quiero seguir haciendo mi contenido en PC, no necesito desarrollarlo en celular Y este celular con lo que tiene me da suficiente para grabar mis videos de Free Fire Y jugar sin problemas con fluidez Eh, así que no voy a tener ningún problema con este celular y seguramente me vaya a durar Por lo menos lo que yo necesito que este celular me dure Que este celular más o menos quiero que me dure entre un año y dos años O sea, con eso la verdad que estaría súper feliz Primero que nada gente, quiero decirles una cosa muy importante Primero que nada, ahorita, no sé si alguien sepa Pero cuando un celular es nuevo, normalmente no tienen la opción en el Free Fire O en incluso otros juegos Y bueno pues muchas gracias a ChinoGPLP por hacerse nuevo miembro de el canal También a CesarFanRecans Y gracias a JuegaLuis por ser nuevo socio Muchísimas gracias y bienvenido Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Eh, por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados De a veces los gráficos en ultra o las sombras o los FPS altos Este es el caso desafortunadamente de Free Fire Porque con este celular no puedes jugar a Free Fire con los FPS altos Ni tampoco puedes jugar con sombra Si es una falla Eh, la cual muchos celulares de los que están saliendo nuevos ahorita Tienen ese problema Es muy común, es un problema muy común Realmente se lo pueden encontrar en muchos celulares De Huawei y de Xiaomi Y demás marcas A la hora de grabar en este celular Me va súper, súper bien, gente Este celular, banda, tiene un procesador Snapdragon 665 Y tiene 4 GB de RAM, banda De hecho, la cámara está bastante bien Me sorprendió, o sea, la calidad de la cámara Se me hizo súper buena Cuando la probé yo pensé que no iba a tener tan buena calidad Como me la esperaba O sea, yo me esperaba una calidad inferior Pero me sorprendió, sinceramente Esperaba menos de la cámara Y me gustó bastante el resultado Tiene 4000 mil amperios de batería, gente Este celular tiene 4000 mil amperios Me dura todo el día O sea, he pasado 4 horas jugando Juegos sin parar Y la batería me dura Se me descarga un 30% Lo cual es una locura Un 30 o 40% Para 4 horas jugando Seguidas O 3 Es bastante, la verdad Como pueden ver Aquí está el juego O sea, espero que lo estén viendo Correctamente Aquí está mi personaje La cámara graba a 30 FPS Pero pues creo que se va a ver algo bien Eso espero Y pues la verdad es de que La sensibilidad me gusta mucho La pantalla como resbala y todo eso Ahora sí que como el meme O sea, es un buen dispositivo En calidad, precio y todo eso Y pues la verdad que Está súper, súper bien O sea, la verdad que sí Me sorprendió bastante Y pues creo que es una buena opción O sea, para los que quieren comprar Un celular así Barato Y que les vaya a servir mucho Y les vaya a durar bastante tiempo O sea, porque este celular Les puede durar más de 2 o 3 años O sea, incluso hasta más ¿Quién sabe? O sea, por lo que tienen Y todo eso Como les digo De momento no está la opción Para los FPS elevados Desafortunadamente Ni para las sombras Lo cual sí es muy malo Pero siempre en esos dispositivos Con el tiempo lo van metiendo Van metiendo actualizaciones Para que el Free Fire Se active, ¿no? En el dispositivo O cosas así Y como les digo Pues para alguien que quiera No quiera gastarse Millonadas O sea, comprando un celular De 20 mil 10 mil pesos Este sale, les digo Como en 3 mil 600 pesos mexicanos Este Que bueno, eso ya depende O sea, va a haber gente Que se le haga caro Va a haber gente Que se le haga muy barato A mí se me hace un precio Bien O sea, ni tan caro Ni tan barato O sea, es como que Una buena media De precio Y Y no sé Pues quiero que me digan En los comentarios ¿Qué opinan? Si ustedes tienen ese celular Díganme ¿Qué tal les va? ¿Qué tal les ha ido? Puedes tener muchas aplicaciones Abiertas Y va Va chido No sé por qué se paró De correr el monito Y Ya se me está cantando el brazo Pero era la única manera Que tenía Porque no tengo otra cámara Aparte de la del celular Y mi webcam Que está Como pegada Entonces no la puedo mover Tengo que estar así Con el brazo Estirado Para que lo puedan ver Pero eso Dejen su like Si les gustó el video Como les digo No salió ninguna buena partida Así que no pudieron ver Un gameplay acá Super pro Pero el video que vieron Está grabado Con el celular O sea, lo grabé El gameplay Que están viendo Lo grabé con el celular Obviamente De hecho no está a 30 Estaba a 24 fps Por un problema que tuve Pero en todo momento Me fue fluido Este O sea, no tuve No tuve problemas En algún que otro momento Me llegó a dar Algún lagacito Pero muy, 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 muy poco O sea, no No fue algo que Que se notara mucho O que lo sintiera O sea, era muy, muy, muy Muy mínimo Y pues Puede ser también Por el programa de grabación Que uso Y todo eso O sea, puede ser Por varios factores Creo que también Por ahí tenía Más aplicaciones Pero realmente Casi no se No se nota O sea Va Va bastante fluido Y pues me gustó bastante Este También Si van a comprar El celular Pues les voy a dejar ahí En la descripción O en los comentarios Mi link Por si me quieren Apoyar a mí De De Gearbest Donde lo van a poder Comprar en Gearbest O en Amazon O sea Si lo quieren comprar ahí Yo La verdad Sinceramente Yo lo compré En Mercado Libre En Mercado Libre De acá de Pues obviamente De México Y Creo que lo enviaron Desde la ciudad de México Si no me equivoco Entonces Yo lo compré Por Mercado Libre Pero si a ustedes Les gusta usar Las páginas Como Amazon O no Como Gearbest Ya han comprado ahí Antes Si les parece confiable Y me quieren apoyar Van a tener mi link Ahí en la descripción De referido Por si quieren apoyarme Si no No hay ningún problema Ok Gracias por ver el video Ya saben que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Comenten Que opinan Sobre este dispositivo Eh Como les ha estado yendo Ok También comenten Que celular tienen ustedes O sea Si tienen un iPhone 11 O Un Samsung Grand Prime Como el que yo tenía antes Que tenía un gigabyte De RAM Y 8 GB De espacio De almacenamiento O sea Era una tortura Pero Ya Se manifestó Este nuevo celular Así que pues Vamos a ver Que pedo Eh Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Y pues Pasen Un bonito Fin de semana No se cuando estén viendo Este video La verdad Pero pues Disfruten Este año Porque pues La neta No sabemos Si se va a hacer la guerra Se crean No creo que vaya a pasar nada Eh Porque no les conviene Porque van a perder dinero ¿No? Dijo Dross En un video También que vi Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Y Adiós Chau A la gente que me manda una foto En Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar saludos En un próximo video Chau 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 Gracias.